Estamos instalando en este momento una exposición sobre el proceso de demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Este reclamo y este derecho soberano que tiene nuestro país sobre nuestro mar austral es fundamental. Malvinas es transversalidad, Malvinas es parte de lo que significa la soberanía de la Argentina, no solamente en lo que es lo territorial, lo marítimo, sino también lo cultural, lo educativo y la solidaridad. No solo es una cuestión formal inaugurar esta muestra, es poner a disposición de quienes visiten el museo el trabajo enorme que hizo la copla por un lado y por el otro lado también una mirada de país pensando en un futuro con mayor crecimiento, mayor desarrollo y por supuesto con los beneficios de ese crecimiento y desarrollo distribuidos entre todos los argentinos de Argentina. Hoy estamos inaugurando un nuevo espacio en el Museo Malvinas, un espacio que aborda el tema de la plataforma continental argentina que quienes vengan, quienes los visiten, encuentren acá en el museo ese contacto con su historia, ese contacto con su memoria que los va a proyectar a futuro. Por supuesto nuestro homenaje permanente a aquellos que en la guerra de Malvinas lucharon, lo hicieron con inmensa dignidad, muchos dieron la vida, este museo también rinde homenaje permanente a todos ellos. Gracias. 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 Gracias.